En este mes aniversario, para nosotros siempre tenemos muchas actividades previas y en el marco de nuestro segundo aniversario. Si bien es el segundo año que se inauguró formalmente en Munay, pero nosotros este va a ser el cuarto año que estamos funcionando como una institución ambulatoria, ya que antes era una institución que era residencial. Si bien hace dos años formalmente estamos como Munay, nosotros hace muchísimos años que venimos trabajando en la problemática de consumo. Tenemos 20 personas que trabajan acá, un equipo terapéutico, un equipo de talleristas, administrativos, capacitados para trabajar en la temática. El aniversario es el día 30, pero bueno, cae domingo creo, entonces 26, 27 y 28 vamos a estar realizando diferentes actividades. En el día 26 vamos a estar todo el día en la plaza con un stand informativo para los que se quieran acercar, vamos a estar a la mañana y a la tarde. El día jueves 28 vamos a hacer una convivencia aquí en Munay con nuestros usuarios, con sus familiares, con todo el personal de Munay y con instituciones que se quieran sumar. Y el día viernes a la mañana realizamos un acto protocolar también acá en Munay con autoridades y con ustedes y también con todas las instituciones que trabajaron todo este tiempo con nosotros y de forma articular. Para ser usuario de nuestra institución es necesario poder pasar por un proceso de valoración que sería la primera entrevista, esta admisión, la segunda entrevista con el área de psicología y la última entrevista en el área de familia que está a cargo también de una trabajadora social que es la licenciada Ormeño. Después de este proceso de valoración nosotros citamos nuevamente tanto al usuario como a su familia para poder darles la devolución, que en esa devolución consta cuál va a ser la modalidad de tratamiento que se va a llevar adelante en este proceso y la firma del consentimiento informado porque cada una de nuestras intervenciones debe ser con el consentimiento del usuario. Esto en base a la adecuación de la ley de salud mental. Gracias.